Juego de Mancos 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 Con gol, con gol, he muerto, he muerto de delante, yo he muerto de delante Hay un minotauro, hay un minotauro, 160 de vida Lo sé, lo sé, lo sé, si acabo de morir a sus manos Tres toques, eh, tres toques Pero ¿dónde he puesto mi... aquí he dejado mis cosas, aquí están mis cositas Vamos, 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 lo cogemos todo, corre, 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 corre No sé dónde he caído No puede ser, o sea, no puede ser ¿Qué cojones es eso, tío? ¿Qué me están tirando? ¿Qué es esto? Tío, pero si es que me persigui el... ¡Ah, Dios! ¿Otra vez? ¿Esto qué es? Mira eso, mira eso No, 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 no Es una bruja, una bruja tirándome fuego Pero... Y encima tengo un puto enanozopí No, no, yo, o sea, mira, mira, mi minotauro ese me está campeando, es que me está campeando Es que no tengo... yo no sé dónde está mi... mi espada, tío Eh, ¿dónde estoy yo? Yo estoy corriendo sin parar, eh, yo estoy corriendo sin parar Donde estoy yo, eh, no hay nada O sea, a ver, hay pero no me pegan Creeper, Creeper, madre mía Vale, creo que lo he despistado, creo que lo he despistado ¿He cogido mi espada? No, no, no he cogido mi espada Pero he cogido el hierro, por lo menos A ver si puedo volver Me la estoy jugando, eh, me la estoy jugando en los niveles que vamos ¿Qué? O sea, esto se llama un... ¿Qué es esto? Nivel de pillamiento extremo Eh, tío, 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 tío No, 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 otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, corre Con bola, ayúdame, 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 ayúdame Quédate, quédate, quedaos aquí Ay, no puede ser Bueno, tengo mis cosas allí, tío No, no, pero escuchad, es que... Tiene un creeper de agua, tiene un creeper de agua Adiós Ah, toma por culo ya Esta modalidad no se puede jugar, sí No puede ser, yo no puede ser Bueno, ¿nos metemos en la cueva o no sé? Eh, yo no iría por ahí, yo no iría por ahí ¿Por qué, por qué, por qué? Mira para arriba, mira para arriba ¡Me cago en lo! ¿Y ese qué destino? No, 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 es un puto, es un puto Zolotaur Pero el que tiene, que tiene, que tiene 20 de vida Sí, sí, pero le quitas uno Ah, vale, vale, yo le pego con puños también ¿Te pega? ¿Te está pegando? No Vale, 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 vale Lo tenemos, lo tenemos No puede ser nada, tío Vamos a... ¡Me cago! ¡Oh, me mató! ¿Qué mamá? El minotaur, el minotaur Ay, el minotaur No, 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 otra vez, no, por favor, no, otra vez, no Que no me da tiempo No me da tiempo a hacer nada, no me da tiempo a hacer nada, por favor Lo mejor es que creo que he perdido Adiós Ventor Raptor Sí, sí, esos son los mejores Los Ventor Raptor Eh, me acaba de revetar un creeper toda la espalda O sea, me la ha dejado Ya estoy cago Ay, por cierto, chicos, ya he recuperado mis cosas Ay Yo no es lo que estoy intentando buscar desde hace un montón de tiempo Y otra vez que lo intento, muero Dios mío, qué malo... No, 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 no Corre Charlie, corre Charlie, corre Charlie Cuidado, cuidado, cuidado Te está haciendo el baile de cortejo Te está cortejando Lo he grabado, no Tenía que ir a volver Vente con gol, vente No voy a ningún sitio Mira, mira a tu primo Eh, que viene por mí Que está Se está encabronado A ver, a ver Un segundo No, no, no O sea No, no, no Tío, me está con No, no, no No puede subir No puede subir No, no, no Que va, no Que va, no No puede subir No puede subir No puede subir O sea, escúchame Eres un minotauro Pesas casi 300 kilos Como vas a subir en un maldito árbol O sea, que me vas a subir en un maldito árbol O sea, vos creo que he perdido mis cosas Créeme, eso es lo menos importante ahora mismo O sea, lo que está contando, tío Ah, vale Lo menos importante, ¿no? O sea, los que avanzamos en esta serie Y nada, es lo mismo Escúchame En el momento en que nos hagamos una casa Ya está todo O sea, una casita de madera Pues sí, la idea es Encontrarla Pero no lo traigas para acá No, no, que para acá Si estoy cogiendo Estoy cogiendo las cosas O sea, tranquilo, tranquilo Charlie, tranquilo Yo lo cojo todo Tío, con gol, con gol, con gol No seas cabrón O sea, no, no te jodes Que rastreruco Que rastreruco que es El tío mamón Olo, olo, olo Que me estás juntando O sea No, 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 no O sea, vale, vale Vale que pueda Que intento escapar de un puto minotauro Pero es que encima ya, tío Que me peguen fuego Pues ya me toca lo que viene siendo Los pelendengues, ¿sabes? Tío, no entiendo O sea, con gol Con gol, tío Deberías sacrificarte por el equipo Una porra para vosotros Yo, escúchame Con gol No, no empieces No empieces que ya sé por dónde vas No te pongas a picar el suelo Tienen que picar el suelo O sea Yo estoy tratando huir del minotauro este Que me tiene aquí, vamos Tía, ¿esto qué coño es? Me tiene acongojado Escúchame Y no para de perseguirme O sea, que no para de perseguirme Coño, ¿por qué te he pegado ¿Dónde estoy yo? Pues haz una base No, 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 no Vale, menuda hostia me he pegado Pero... Oye, que Creeper deja cosas Fallen meteorito O algo así ¡Me cago en, tío! ¡No puede ser! ¡Es que me acaba de matar un puto pájaro! ¡Es que viene y me muerde todo el cuello! ¿Esto qué es? O sea, que esto ya no es normal Por favor Es que ya me... Me dan ganas de ponerme Pero la vida es real No, no, no No, 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 tío No, 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 no Venga, tío Venga, ya Te he tomado por saco Asquerosa de mierda Si es que mírame, mírame Tío, un corazón ¿Me ha sacado o algo? Pues muy lavado O sea, me ha dejado un corazón Negrándalf, haz de TP No puedo Voy a coger mi cosa primero Prepárame el TP Mira, pon TP Negrándalf, espacio con gol Y así me haces TP O sea... O me muero, ¿sabes? Si os alejáis Yo no puedo ni jugar Eh, pues haz TP Por favor, Charlie No, no, no Puedo ni escribir No, no, no ¿Qué? No, espera, ahora vengo Cabrón No, cabrón, no O sea, está a punto de coger mis cosas Y me has hecho tarea Antes de que las recupere Y estaba justo al lado de ellas Espérate un segundo Y hazlo otra vez Y espérate que yo te avise Si no te importa O sea que... No A ver, mira, escucha Me está esperando el pajarillo ahí Un gol, por favor Un segundo Un segundo Estoy recuperándolo todo Estoy cogiendo el horno y todo Y la ja... Mira, el hierro El que no, el mío me va El que no te va Vale, hazme TP Vale, perfecto, perfecto, perfecto A ver Uff Es que no... A ver, a ver un momento Vamos a hacernos aquí Esto, un segundo Tranquilo, Charlie Ya Putos ratas De la izquierda Estamos sobreviviendo A ver, vamos a hacer esto No, no, va a sacar del juego No, no, o sea Quiero decir Quítale una... He puesto los bordes Para no caernos Pero... Sí, sí, tranquilo No, no, espera, espera Primero ahí Y ahora hacemos Ostras Voy, voy Yo te hago TP Yo te hago TP, Charlie No te preocupes TP Charlie Vale Estás aquí, ¿eh? Estás aquí con nosotros Sí, claro No, en serio, en serio Tenéis madera Para hacer una mesa de crafteo No, ¿verdad? No Uff, uff, uff O sea No, no, o aquí salimos O de aquí salimos Con armadura O nos salimos O sea, o nos salimos Menuda hostia Me ha dado el puto pájaro Eh, no sé ¿Qué pasa, eh? Yo no puedo mover ¿Con gold GIF Una mina de hierro? No Sí Ah, la habré quitado No, es que he puesto He puesto 25 mías Ah, vale, vale, vale Uff Mira, tengo Uh, qué bien, qué bien Mira, mira lo que tengo Mira lo que tengo Yo tengo más ¿Quieres pegar más base? Un poquito, ¿no? Solo por el hecho de... Es que no mencioné nada de vosotros Entonces No, no, no O sea, ahora ya Yo creo que hemos pillado suficiente Y hemos visto que Que esto ya es bastante jodido Charlie, ¿tú puedes jugar bien o...? No, no ¿Estás puteado? No, no, no puedo jugar No puedo jugar ¿Deja conectar ¿Tú vuelves a conectar? Bueno No, es que no me dejan ni salir En algún momento A ver si es que Me va a dar internet o algo Vale, vale, vale ¿Tienes madera con gold, no, verdad? No Uff Bueno, ya Yo creo que sí, así, así Sí, solo es para pasar un rato Solo es para pasar un rato Luego ya Ahí, Charlie Tú vayas ahí Ay De verdad, o sea Esto está siendo Está siendo yo creo que Lo peor La peor serie de todos los tiempos Uff No me lo creo O sea, es que no me lo puedo creer A ver, un momento Voy a hacer una cosita Un segundo, ¿eh? Esto ya es Esto ya es vicio Para saltar al agua, ¿no? Sí, para bajar por lo menos A por madera Y que me hagáis TP Y intentar hacer algo ¿Sabes? Quieto, quieto Voy a hacerme Bueno, voy a coger No, voy a ir a por madera directamente Deberíamos hacer un cofre Adiós, Charlie Adiós Es que yo no Te juro que ahora mismo Estoy en un momento Como el mírame a los ojos Ya Estoy en un momento Que no sé No sé qué podemos hacer Para dejar de morir No, pero no me he sentido Que ahí arriba no hay nada Mamón Uy, cuidado, cuidado No quiero que te caigas De verdad Ahora mismo no Luego quizás Pero ahora mismo no Vale, vale Creo que lo tengo Creo que lo tengo Podemos hacernos una casa Aquí arriba Voy, hago un cubo de agua Y bajamos con agua ¿Os parece? ¿Se puede intentar? En plan En plan Cuando se caiga la noche Pues ¿Sabes? Intentar sobrevivir Voy a ir a por madera ¿Con gol? Te acuerdas de como un héroe ¡Ay, no, no, no! Ah, sí, sí, sí Creí que va a morir ¿Sabes? No, tranqui, tranqui Aún no, aún no Vale, vale No, pero ves haciendo Como una base o algo ahí Y ahora estoy cogiendo madera Yo me hago TP No te preocupes Creo que me dará tiempo A no ser que me arrebienten el culo Ostras, espero que los bichos No sean inteligentes O que no puedan volar Bueno, el pájaro A ver si seguro que puede volar Aunque no lo he visto volar, ¿eh? Yo creo que no vuela Uff, esperemos, esperemos ¿Es que era un dinosaurio? ¿O qué es eso? Yo qué sé Qué cojones hay en este mod Escúchame, es que somos Somos los únicos Que metemos a un mod Que no sabemos ni lo que hay dentro Vale, vale, vale Maderita, maderita, maderita Que es muy importante Uff, qué mal, qué mal, qué mal Qué mal estamos pasando en las noches, ¿eh? Yo creo que esto es porque son las primeras, ¿eh? Pero luego ya verás como muy sobrados Sí, sí Oh, no Pero yo tengo la esperanza, ¿eh? Charlie, ¿cómo vas? Entrando Vale, vale, vale Vale, con un golpe Me voy a hacer TP, ¿eh? Me hago TP a ti, Charlie Espérate que no me pongan en el borde Vale Vale Ya estoy Perfecto Mira, he cogido 13 de madera, chaval Hago una mesita de crafteo Y la coloco aquí al lado del horno Vale Ya podemos empezar a hacer cosas Menos mal Eh, voy a hacer otro horno ¿Quieres madera? ¿Quieres piedra? Toma, piedra No, tengo, tengo Toma, pero más piedra Da igual Pero como te veo construir, tío Pues Toma 64 Eh, pero me he hecho un horno, ¿no? Ah, sí he hecho un horno aquí Aquí Eh, voy a coger el carbón de aquí La mitad Ah, pero si el hierro ya está hecho Vamos Y meto comidita Que hay Tres de comida, ¿eh? Charlie, Charlie, Charlie Charlie Está entrando No, estás Estás pillado Estás pillado Ay, no Ay, ya Me dio mal Vale, vale ¿Tenéis espada todos de hierro? No tengo nada Yo no tengo nada ¿Ni espada? Eh, de madera Vale No, no Dos espaditas Vale, toma Pero yo creo que lo principal sería armaduras, ¿no? Sí, sí, pero primero toma una espada porque No, no Para defenderte, para defenderte Y voy a hacer ahora Sí voy a hacer algo de armadura Un pantalón Pechera y casco para mí ¿Vosotros queréis algo? Bueno, deberíamos buscar Mira, tres pantalones Una gotita por aquí Mi copa es simétrico Oh, no No, no, no Gotitas no De gotitas nada Voy a hacer dos picos porque Caes al agua, ¿eh? Sí, sí Claro, claro Si lo hemos hecho por eso No, 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 no Ostras Casi la lío, casi la lío Vale Vale Y esto aquí Ahora sí Pues se sube Carlos ATTP No, no, no O sea, ahora tranquilo, Charlie Toma, con gol Para que no lleves Para no ir enseñando la pita Exactamente Adiós Adiós Tu puta madre ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué te has hecho TP? ¿Qué te has hecho TP? ¿Qué te has hecho TP? No me digas que te has hecho TP ahí ¿Qué te pido? Un segundo, me falta Bueno, pero otra vez hace noche Estoy flipando Súbete, súbete, súbete Que nos vamos a establecer arriba Durante la noche ¿Otra vez? No, otra vez no De momento Escucha, soy tan inteligente Que no meto ni carbón Vale, esto aquí Esto aquí Ostras, cómo se caiga el carbón No lo hagas muy grande esto con gol Si tampoco vamos a dar cuenta aquí mucho rato Vale Tengo piedra Tengo 10 de piedra Perfecto Para hacer la bajadita Charlie, toma Lo que sea es una tortuga También tendrás pelendengue Ponte el pantalón Vale, atentos La bajita va a ser esto Esto Adiós Charlie Está guapo bien Sí, sí Hostia, que vienen Vale Tienes que subir por ahí Creo que cae Cae, cae Sí, mira Por el agua Escalá por el agua Sí Así que Ya estoy Pero Digo para cuando bajemos ¿Sabes? Pues ya tenemos ¿Sabes? Por ahí podemos subir Ha puesto aquí el gorrino y todo ¿Y esto? ¿Carné de zombi se convierte en cuero? ¿Carné de poderidad? Hola No sabía No sabía A ver Vale, chicos Tenemos tres chuletones Hay que repartirlos ¿Se convierte en cuero? Sí ¿Cómo? Charlie Chuletón Con gol Chuletón De Grandalf Chuletón Charlie, el sitio te va a quitar ¿Sabes, cabrón? Yo voy a morir, eh ¿Te vas a morir? Pues yo no estoy ni full de vida Y nada Yo me he quedado un tres Tengo tres multitos Y tengo tres corazones Es que bueno Que si no me muevo Sobrevivo A ver Tampoco no moverse Sino que Hay que ir hacia Mira, es que ha caído un meteorito allí Allí enfrente ¿Veis la luz allí enfrente? Sí, sí El de un meteorito Por allí Por allí antes he visto yo Que había como una especie de piedra de meteorito Pues eso Ha caído un meteorito Mira lo que voy a hacer A ver si me sale bien Bueno, chicos ¿Os mola? ¿Eso? Tío, mi pechera De meteorito Ahora si hago esto Mira ¿Qué es con meteorito? ¿Con piedra de meteorito? Sí ¿Podemos ir a picar? El meteorito para todos Tampoco le veo mucha utilidad Tendrá Tendrá armadura y eso Pero es Es mejor que la de hierro Sí Es toca pelotas Sí, sí Pero es mejor que la de hierro ¿Es mejor que la de hierro? Sí Pero es peor que la de diamante Pues hay un montón de roca de meteorito Pues ahora vamos a ir a picarla Con sábado de día Y mirad lo que hay aquí Un cofrecito ¿Y eso que le ha hecho un creeper O ha caído así al azar? Cae un meteorito al azar Vamos a ir Esto por aquí Pues nada chicos Así pasamos las noches nosotros Qué bonita me ha quedado la cajada Divertido ¿Te gusta tirarte por la cajada o saltar? Apuestas a que caigo No Yo he tirado puertas a que caigo en ¿En la tierra? Sí Ay Dios mío Te he pegado un poquito a tradición ¿Vale? O sea Yo pensaba que iba a sacar en la piedra Si no no te habría mojado Uf Menos mal aquí Por lo menos está tranquilo Pero el fe y bajo Vamos O sea ¿Eso qué es tío? Un fantasma O sea Esto está allí O sea La parte de abajo es Inexpugnable Si supiera lo que significa esa palabra Diría que es inexpugnable ¡Eh! ¡Tío! Escúchame ahí Ahí se encontraba algún Alguna especie de castillo Alguna especie de castillo Alguna especie de castillo No, no, no O sea Ahora cuando Cuando acabemos de aquí Nos vamos ya A buscar O sea Cuando salga de día Nos vamos a buscar un castillito ¿Te parece? Pero aquí No le peguen No le peguen Que no le peguen Que no le peguen No le peguen Que es que se ha ido Se ha ido un momento Se ha ido un momento al baño Como le peguen No, que no cae al agua O sea Que la has dejado en el borde Del puñetazo Tienes que tener cuidado Porque como Mira ya está aquí Oh, no, no Cuidado No, no No No, no mueráis No mueráis No mueráis Vale Chicos En cuanto salga de día Estamos a medianoche Yo voy a bajar Vamos a morir tío ¿Y qué? ¿Y para qué está esto? Soy el que más muertes lleva Y el que más veces ha muerto Ahí hay un ¡Premadme el T-Pen! ¿Qué viene? Nada, es un zombie Es un zombie Es un zombie ¿Qué viene? ¿Quién? Sí, sí, mira El minotauro Sí, sí Y un hombre lobo Pero por donde Miradme desde arriba Voy bien Voy a poner meteorito Oye, y las brujas Esas, tío Que lanzan cosas ¿Y eso qué coño es eso? No, 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 no ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un creeper de nieve? Venga ya, tío Ice creeper ¿Pero esto qué es? ¿Qué hace un ice creeper? ¿Lo sabéis? ¿Alguien lo sabe? Bloques de hielo Pero no Pero no hace daño, ¿no? Ah, vale Eso lo hace nieve Perfecto Vamos, para motivos Yo voy al meteorito A ver si puedo No, 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 no Hola, hola, hola Hola, hola, chaval Mmm, está calentito, ¿eh? Vamos Mira a ver si ha caído Un fragmento Eh Suelen Uy, bo Es que no me la quiero jugar Porque me voy a caer Picarlo sencillo Sí, sí, voy a picar estos de aquí Vale, eso no me ha dado nada ¿Has visto esto? ¿Me estaba desplazando? Me estaba desplazando Hacia el lado, ¿eh? Solo Sí, es verdad No, no es lag Es lo de Lo del El mod de los tornados Creo que ese pico No me vale ¿Cómo que no? ¿Cuál tiene que ser? Si con este jono que me salió Si no hemos tenido diamante aún Un creeper de tierra ¡Qué divertido es! Este creeper de tierra Hola Muy bien Ahora ya no puedo explicar Todo lo que hubiera querido Bueno, pero puedes bajar Exactamente Si tú has visto la pedazo de grita que hay ahí Adiós ¿Te vas? ¿Cuál es? Está aquí abajo Hola, Charlie ¿Qué tal? ¿Qué tal está? No he muerto, ¿eh? ¿Estás viendo eso de mi derecha? Un rat Un rat Madrita rata ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Cuidado, 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 cuidado Tienes zapas de carne otra vez Vale, tengo carne, tengo carne ¿Has conseguido coger a uno? No, no, no ¿Tienes un perrito? No No entiendo por qué Pero si los piqué la otra vez ¿Es el pico de hierro lo que llevas? Sí No, es que no se puede Hay unos que brillan Otros no Sí, pues los que brillan Son los que te pueden picar ¿Dónde están los que brillan? Son los que has tapado tú Con el creeper de Oh, 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 oh Mira, hola, que el lagazo me ha pegado Hola, ¿otra vez? No puede ser Pero para el TP, Roberto Tengo el de... El de Negrándal ¿Cómo sabe? ¿A quién hace el TP? ¿A lo importante? Hombre, ¿no? ¿Qué pasa con celos? Solo por... No brilla ninguno O sea, no hay ninguno No hay ninguno que brille O sea, no... ¡Jolín! Con el lagazo de TP, por favor Bueno, chicos Y habéis visto un pequeño corte Y nos vamos a despedir de aquí Porque ya nos pasamos del tiempo Espero que os haya gustado el capítulo de hoy Si dejáis algún tipo de comentario O compartís el vídeo, se agradece Y nos vemos en el siguiente capítulo de Juego de Mancos ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Me has hecho un elguince! ¡Fuera de aquí! ¡Adiós! ¡Gracias!